La presidenta del Instituto Municipal de la Salud Insalud dio a conocer que las personas que se dirijan a esta institución a solicitar una ayuda con respecto a consultas médicas o intervenciones quirúrgicas serán cordialmente atendidas solo a través del programa social Ruta Salud. Y a la vez hacerle un llamado a la población que acude acá a Insalud a solicitar intervenciones quirúrgicas, cualquier necesidad que tenga de solventar su problema de salud, se le brinda la ayuda, ¿cómo no? Pero por la ruta de salud, toda aquella persona que necesite para una intervención quirúrgica, no tenemos para pagar en privado, sino le brindamos este servicio, porque nosotros ya tenemos una promotora de salud que es pagada por acá, por la alcaldía, ella se encarga de aligerar estos procesos, de aligerar estas consultas y de aligerar estas intervenciones quirúrgicas, lo que es que como todo, hasta en los privados, hay que esperar un poquito iguales acá, pero es más rápido. Es decir, que yo les pido que aquí, el que tenga una necesidad de una intervención quirúrgica de cualquier índole, es por la ruta de salud. Le brindamos el servicio, bueno, pues, con todas estas cosas que se dan por acá. Y brindarle los servicios, todos los servicios que se dan por acá, pero a través de la ruta de salud. Los esperamos por acá, el que tenga la necesidad. Bueno, y agradecerle este gran aporte que nos da la alcaldesa de solventar a esta gente tan necesitada, porque acá acude más que toda la persona necesitada, este programa que se está llevando. Para el Sistema Colonial de Medios Públicos, yo, Andri Dávila.